Es mío Lo siento en otro mundo Cuando tus manos me tocan No puedo creer lo que chico tan bello Quiero escapar sola contigo Darte abrazos y poner mi sello Así no te miran las intrusas Que quieren tu amor No sonrías que se enamoran Háceme el favor Un chico caballero Ahora es difícil de encontrar Chicas lo vi primero Por eso les voy a gritar Es mío Y su mirada provoca Que yo no quiero otros besos Que no piense en otra boca Es mío Mi corazón no se equivoca Me siento en otro mundo Cuando tus manos me tocan Es mío Y su mirada provoca Que yo no quiero otros besos Que no piense en otra boca Es mío Mi corazón no se equivoca Me siento en otro mundo Cuando tus manos me tocan No puedo creer lo que chico tan bello Quiero escapar sola contigo Darte abrazos y poner mi sello Así no te miran las intrusas Así no te miran las intrusas Que quieren tu amor No sonrías que se enamoran Háceme el favor Un chico caballero Ahora es difícil de encontrar Chicas lo vi primero Por eso les voy a gritar Es mío Y su mirada provoca Que yo no quiero otros besos Que no piense en otra boca Es mío Mi corazón no se equivoca Me siento en otro mundo Cuando tus manos me tocan Y hui Yacaré ¡Un éxito! ¡Un éxito!